Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina que temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, era mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más No te quiero perdonar Ya me tiraste pa' la lona Ya me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, todo yo te engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, ah, ah, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.